Si nos dejan, vamos a creer toda la vida, si nos dejan, vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, vamos a creer toda la vida, si nos dejan, vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, vamos a creer toda la vida, si nos dejan, vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, vamos a creer toda la vida, si nos dejan, vamos a creer toda la vida. Y ahí, último gusto, servita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, vamos a creer toda la vida, si nos dejan, vamos a creer toda la vida.